¿No vas con otras personas? ¿No tienes amigos? ¿No llegas, por ejemplo, borracha a las 8 de la mañana sin ropa? ¿Qué borracha ya se ha llegado, eh? No, no, y sin ropa, te he dicho, y sin ropa, no, no. Ay, sin ropa también, muero. ¿Qué pasa? ¿Es una mala proposición esa? Único, qué bonito es estar en tu casa y ver llegar a un vecino a cuatro patas, ¿verdad? Y decir, señor Bermúdez, vaya, cómo se ha dado la noche, ¿eh? Ay, Juan, eres único. Hay que salir, hay que salir, hay que relacionarse, pero es que no te apetece, si van las amigas a buscarte. Pues no voy a ningún sitio. Pero tú eres consciente de que eso no es bueno. Pero Juan, si yo no tengo ánimo para salir. Y ahora, el hombre que te esté viendo, ¿con él vas a tener ánimo para salir? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Te estás reservando para cuando...? Eso mismo. Lo digo para que llame un hombre preparado, un hombre que haya calentado músculo para darle... Porque hay que salir. Bueno. Hay que salir. Sus amigas le dicen... Lo digo para que llame un hombre que te apetece, ¿verdad? Lo digo.